Hoy lo definió y confirmó el Congreso Extraordinario de la Federación Boliviana de Fútbol que se llevó a cabo en La Paz. El VAR comenzará a funcionar en el fútbol boliviano a partir del mes de julio. Terminó el Congreso Extraordinario de la Federación Boliviana de Fútbol en La Paz, donde uno de los puntos principales fue la aprobación del presupuesto junto a la empresa que ostenta los derechos de televisación para la implementación del VAR en Bolivia. El mismo tendrá un costo global de 5 millones de dólares y comenzará su funcionamiento en el torneo clausura. Nosotros hemos pasado al objetivo de contar con esta tecnología tan importante para el fútbol boliviano a partir del torneo clausura. La siguiente semana, el día miércoles, se está iniciando la capacitación y ya está autorizado el programa de capacitación que va a brindar la empresa Mediatro. La modernización del fútbol en el país significará a cada club una inversión de 3.000 dólares por partido. Hay una parte teórica, una parte práctica, hay simuladores, etc. Es por eso que se han dividido dos grupos. Un grupo va a estar operando en el fútbol profesional, sobre todo.